Maciel Taveras nos engañó y nos mintió muy descaradamente, haciéndose pasar como una de las elegidas para interpretar a Selena Quintanilla, incluso cediendo entrevistas en diferentes medios de comunicación. Pero todo esto acaba de ser desmentido por un miembro de la producción de Selena Netflix, asegura que Maciel Taveras no aprobó el casting y que no está ni cerca de interpretar a Selena. También hay algo que nos ha dejado muy pensativo a muchos, y es que fue todo este show de Maciel Taveras, diciendo que estaba entre las finalistas para quedarse con el papel de Selena, andando de un lado para otro vestida como Selena y subiendo un sinnúmero de fotos en su cuenta de Instagram, cuando todo esto era falso. Esta mujer ha sido tan descarada que ni siquiera ha dado una explicación, usó todos los medios de comunicación para mentirle a este país, incluso ya había muchas personas ilusionadas dándole buena vibra a esta chica para que se quedara con el papel, y así es como nos paga, mintiéndonos una y otra vez. Yo fui uno de los que hizo un video diciendo que debemos sentirnos orgullosos por el logro de esta chica, que va a pasar de ahora en adelante, que cuando realmente esta chica tenga un logro en su vida, nadie le va a creer, y muchos medios de comunicación le van a cerrar las puertas, a la verdad que el sonido se ha puesto de moda en este país, ahora todo el mundo quiere ser sonidista. Un personal que prefirió omitir su nombre hasta tanto, el departamento oficial no emita un comunicado, y quien se identificó como miembro de la producción de la serie Selena Netflix, reveló que la dominicana Maciel Taveras no pasó al casting para realizar dicho papel, como ella misma se ha encargado de difundir a través de sus redes sociales, y en distintos medios de comunicación en su natal República Dominicana. Las impactantes revelaciones fueron otorgadas a diferentes medios de comunicación, luego de investigar las informaciones que llegaron sobre la supuesta falsedad de la preselección de Maciel. La persona que dio la información y que cuyo nombre es de conocido, aseguró que trabaja para el casting y que vive en Los Ángeles. De verdad, no sé cómo ella agarró el número 17. Todo lo que dice no es verdad, ella no está escogida para nada. La dejamos mandar una audición de su propia casa, o sea, un video, pero no pasó para nada. Yo pensando, yo creo que este tiene que ser el video que ella mandó. Veamos. Me marcho hoy, yo sé perder. Pero... 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 Bueno, con razón no fue elegida. Yo creo que Chedi García lo hace mejor que ella. Como la flor... Como la flor... Tanto amor... Me dice... Uh... Se marchitó... Me marchó... Me marchó... Y... Se... Se... Per... Y... Pero... 수... Y... Ce... Lo... Ha... 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 Finally... Ha... Metwale... Ha... Hay... Ha... Hay... Khm... Metw... No, 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 no.